Buéveno, buéveno, a lot of mercy, a lot of mercy Ya yo sé que es el foo con el crudo del moho Combinado con el boho, eso te mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar, pones el piso a temblar Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti Como lo sabes, así nadie te gana a ti Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti Todas las chicas quisieran bailar así Cuando suene el demo, tú mandas por aquí Si lo bailas, li, 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 li Lígalo por ti, si te sacan a bailar, tú le dices sí Con los bebés, con los bebés, no veré a mentir De la cabeza, salga los pies, tú eres feliz Si bailas, así con el mismo sentir Con tanta candela no puedes subir La noche está over, no puedo dormir Porque lo hacemos así Abre el mundo, diga 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 ¡Suscríbete al canal!